El actor sorprendió a sus seguidores con una de sus curiosas reflexiones. Divertido comentario de Gregorio Pernilla sobre una regla del Viernes Santo hizo reír a muchos. Es Semana Santa, tiempo en que muchos se reúnen con sus familias y usan el tiempo libre para reflexionar. Así le pasó a Gregorio Pernilla, quien iba a comprar el pescado para almorzar con su familia. En el lugar, la vendedora le recordó que solo se debía comer pescado, y él le dio la razón con su compra. Pero además, la mujer le hizo un comentario que al actor de Sin Senos y Hay Paraíso le resultó gracioso. Continúa, divertido comentario de Gregorio Pernilla sobre una regla del Viernes Santo hizo reír a muchos. Pero según cuenta Pernilla, la mujer se acercó también para decirle que en Viernes Santo no se debe hablar mal de nadie. De hecho le enfatizó que era el día del año en que verdaderamente no se debía hablar mal de nadie. Esto le causó gracia a Pernilla, quien siempre ha rechazado los chismes, y comentó que le parecía muy gracioso el comentario de la señora. Y el resto de días, ¿qué? Comentó, pues para él esta regla debería funcionar todos los días del año. Luego de esto sus seguidores le dieron la razón, y agradecieron su curioso apunte. Más noticias del entretenimiento, aquí también le puede interesar Let's Block a DS. Guay.